45-50 que se ha llegado, pues están ahí y veremos a ver ahora dónde llegan. Por lo menos oportunidad la van a tener. Bueno, y una labor tremenda la del equipo BMC, tirando todo el rato, pero por algo llevan el liderato. Lo han intentado los lotos también, primero con Wellens, ahora con Vaneder. Y bueno, pues ya comienza la ascensión, a ver lo que nos separa. Y bueno, también tenéis a la mitad del equipo en Portugal compitiendo, ¿no? Sí, tenemos otro grupo en Algarve, con sus corredores. Bueno, la verdad es que tenemos... Uf, nada, lo hemos vuelto a perder ya. Una pena. Sí, ahora sigue. Eso no, que tenemos 19 corredores en el equipo y al final siempre preparamos el calendario para que más o menos la gente esté activa. Hay veces que igual hay lesiones, hay caídas que alguno tiene que apretar un poco más. Pero la verdad es que sí, los jugadores están haciéndolo bien. En Portugal también lo han hecho bastante bien. Y ahora, pues con todas las ilusiones puestas, pues para ese debut que nos espera en Italia, pues para la tierra de nuevo aerótico. Sí, por supuesto que ahí estaremos nosotros en directo. Y bueno, ¿qué pasó el tema de Madrazo? Vaya susto, venía de ganar en Francia. El Cántabro se mareó ahí en la presentación o antes de la presentación. Y encima, a la mala suerte, que encima no es lo mismo que te marees en la cama, que te marees y te caigas como se cayó él, ¿no? ¿En qué estado está ahora? Sí, bueno, el chaval está animado. Ya parece que la semana que viene le pueden dar el alta para que ella pueda empezar a entrenar con normalidad en carretera. Sí, la verdad que fue un susto grande. Pero bueno, estuvo un día complicado. A la mañana, a la noche, lo tiene poco con el crío. A la mañana salió muy temprano. No desayunó. Llegó, entrenó. Y al final, entre una cosa y otra, pues se le acumuló esa baja de tensión, una pequeña liposimia que le dio. Y con tan mala suerte que cuando cayó, pues se encontró con el escalón de la escalera y con la fractura consiguiente de mandíbula. Por eso que es una fractura de mandíbula. No es algo en las piernas, en los brazos para el apoyo de la bicicleta. Pero claro, un tema súper molesto, la fractura en la mandíbula, claro. Sí, al final, pues todo, pues de puletitos y de pescaditos. No, pues bueno, se va ya de algo para adelante. Pero bueno, él está animado. Ya al día siguiente ya estaba ya con ánimo, ya pensando en montar la bicicleta cuanto antes. Y bueno, esperamos ya ver con todo aquí dando guerra. Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos, Eugenio, que no habíamos podido hablar contigo los otros días. Y a seguir así, a seguir dando ejemplo el equipo Caja Rural, un equipo más que necesario en el pelotón español. Hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues 12 ya ha comenzado el loto saudal a mover piezas después de cazar a Tim Vélez. Y es eso que pasó, ¿eh? Ya está la explicación, la versión del equipo que venía a tope de motivación después de ganar en Francia Ángel Madrazo en el Cántabro. Y claro, pues un día que has viajado, que has entrenado, que no te ha recuperado bien. Y el típico mareo que sí, que te da en la cama y pues tan tranquilo, te recuperas, comes, descansas y ya está. Pero claro, es que encima vas y te caes. Es que es la mala suerte, ¿no? Auténtica mala suerte. Cuando te dicen que haya suerte, a mí no me gusta en el deporte o en un examen, lo que sea. No, suerte en los sorteos, en la lotería, lo que sea. Ni siquiera en la quiniela, porque en la quiniela se supone que no lo haces a voleo, ¿no? Suerte en los sorteos, de sacar bolitas. Aquí, en cambio, más bien que no haya mala suerte. Mala suerte es lo que tuvo ahí Ángel Madrazo. Es decir, es que si estás en la cama, pues nada, un mareo. Y a las tres horas estás como nuevo, pero en ese caso no. Bueno, vamos al directo. BMC se pone más que serios con Samuel Sánchez. A su rueda, Brent Book Walter, estadounidense que tiene muchísima calidad. Y a su rueda, el líder, porque claro, como coincide el Mayotte en colores, el rojo de TJ, de DJ Van Garderen. Van a coger a Van Eder y aquí va a haber ya un arreón importante. Gracias. Confían en Butterpools, por lo tanto, a los Sky. Vamos a irnos para Samuel Sánchez, para el Asturiano. Hablábamos con él un poco en nuestro programa hermano, Planeta Eurosport, en Radio Marca. No solo de su temporada y de la de su equipo, sino también de lo de su escuela ciclista allí, con el apoyo de la marca MMR. La mayoría de los siglos tienen, aparte de la cabra, para contrarlo, tienen ahora ya las marcas le suministran dos opciones de bici de carretera. Menos, como decía el Sky. Pero sí en las otras grandes marcas. Fuji también, por ejemplo, para el Caja Rural, Scott y demás. No estoy haciendo pulida de ninguna marca porque prácticamente las estoy mencionando todas. Cervelo, con la serie P, que es de contrarlo, la serie S, aerodinámica de carretera, y la serie R, que diríamos las más clásicas de carretera. También lo pasa con los cascos, que también están los más ventilados para el uso diario y dentro del uso de carretera. Luego están los cerrados y con forma aerodinámica para contrarlo. Y luego hay unos ya intermedios que se usan en carretera, pero son más cerrados y aerodinámicos. A veces también un poquito más pesados que se usan en etapas en línea, pero no en las de alta montaña. Marginal gains, las ganancias marginales que decían, para apurar al máximo, pero bueno, muchas veces es, manda el marketing, ¿no? El marketing en los profesionales y el postureo en los que pagan, pagáis o pagamos por el material. El sentirse cómodo, el efecto placebo. Porque al final hemos visto tantísimos casos en el ciclo profesional, bueno, por no decir todos, que cambian de marca, cambian de equipo, cambian, por lo tanto, de bicicleta o dentro del mismo equipo cambian la marca de bici. Y si antes andaban poco, siguen andando poco. Si antes andaban mucho o subían mucho, siguen andando lo mismo. O si contrarrojeaban bien, siguen contrarrojeando. Con esto hay un bizcocho. Dejamos el material y pasamos a la acción. Pasamos a la subida, en la que querían que estaba montando ahí su paso doble. Y vemos cómo se van quedando ciclistas y lo dejamos ya en 25, ¿eh? Un poquito más. Dentro de poco vamos a poderlos contar con los dedos de la mano y los dedos de los pies. Dos ahí descolgados. Andando el río que le debemos tener enviado ahí en las laderas, dice que del 5 al 10. Y luego suaviza, sí. Pero ojo, ¿eh? Movimiento en el equipo Movistar. Hablábamos del Movistar, hablábamos de sus bicis. Javi Moreno, Dani Moreno, sus escaladores. En este caso es Dani, el madrileño, que volvió a casa por Navidad. Volvió a un equipo en el que estuvo antes, después de esa salida no demasiado amistosa de Katyusha y del ámbito de Joaquín Rodríguez. Aunque nada más bien tema de relaciones con los managers que con el purito. Y ahí está Dani. El sequista de la zona sur de Madrid, aunque luego también se ha estado viviendo en diferentes sitios. Casado también con una argentina. Hijo también de un profesional en su momento, de Zoilo Moreno. Siempre recordaré, estaba yo allí presente, la victoria de Dani Moreno en la clásica de Alcobendas-Nava Cerrada, cuando hacía la etapa que acababa arriba del puerto. Como un obús subió el puerto de Navacerrada por la vertiente madrileña y al final ni se abrochó el mallot, ¿no? Cuando era ciclista de Maximino Pérez. Ahí lo tenemos. En esas mangas, fondo de manga blanco y la zona de los dorsales también en blanco. Buen lugar también para la visibilidad. Bueno, Kirienka que ya ha cumplido el dorsal uno de esta vuelta que ya no cuenta. Y buen lugar para la visibilidad de los coches, ¿no? Entrenando. Lo llevan también en la ropa de entrenamiento, ¿no? Esa zona blanca los Movistar. Claro, cuando vas compitiendo es donde llevas ahí los números que tienen también el fondo blanco. Bueno, pues Dani que ha arrancado, pero cogió esos 30-40 metros. Le está costando mantenerlos. Cambio de guardia ahí en el equipo Sky. Y tiene que ser ahora Miquel Nieve. Antes de que pase ya la acción de verdad, Wouter Puls. Ganador de la Vuelta Valencia. Un hombre que también tiene sus miras puestas en el Giro de Italia. Vamos a ver quién es el líder del equipo ahí. La opción de los Miquel también en el equipo Sky. La llegada ahí del otro Miquel de Landa. Se dejó el Astana. Estando ahí a lo mejor tapado por Níbal y por Aru para poder ser jefe de filas en una gran vuelta. Pero claro, a ver qué pasa en el Giro de Italia. En fin, recordamos que esto es un deporte por equipos. Miquel Nieve, ahí lo tenemos. Vamos en el Euskaltel. Miquel Nanda, Miquel Nieve en su momento. Wouter Puls. Van Garderen. Vemos ahí a Kelderman. Del Loto Jumbo, segundo clasificado en la general. Varios Tinkoff. Los Movistar. Ahí está Dani Navarro. A ver, necesitaríamos un barrido por detrás. La cámara por detrás. Del Sky quedan dos. Ahí estaba el verde con su bici blanca. Quedan dos Tinkoff. Rafa Maika, Roman Kreuziger. Tienen que ser a 51 y 52 segundos en la general. El Bala. Navarro. Hay otro Movistar por detrás. Podría ser Javi Moreno. No, Dani Moreno. Después de la acción se queda. Con el 91 vemos ahí a Igor Antón cerrando el grupo. Uf. El revisor le ha pedido billete a Dani Moreno. Y ya le ha dicho, chaval, tu billete daba hasta ahí. A partir de aquí ya no puedes estar en el grupo de cabeza. Se te ha acabado. Tenías que haber sacado otro bono. Pero bueno, Dani Moreno, que ya ha cumplido con ese arreón. Asoma al balcón, Igor Antón. Vamos, Igor. Otro de los tantos años en el Euskaltel. Tirando a su excompañero. Igor Antón ahí en el filo de la navaja. Y a ver los Movistar que quedan, eh. Junto a Valverde. Fácil se ve ahí al líder de la general después de su fantástico triunfo. Ben Hermans. Abriéndole camino ahí. Eso es que tiene buenas piernas Voter Pulse hoy, eh. Lo estoy diciendo bien. Atención al movimiento. Ahí va Valverde. Ahí está el Murciano. Ataque más que serio. Agarraba arriba. Alejandro Valverde a 22 segundos en la general. Lo hizo bastante bien en la contrarreloj. Bueno, pues un ataque más que serio del Murciano. Sin victoria esta temporada. Se quedó ahí con la miel en los labios. En su ciudad. Con el triunfo de Gilbert. Y bueno, ha salido pues como un tiro. Con esa chispa que tiene evidentemente Alejandro Valverde. Ha sacado ahí en un momento 50 metros. Ahora hay que incrementar. O al menos mantenerlos. Dándolo todo Alejandro. Vemos la bicicleta blanca con la bandera de España ahí arriba. Ya que lo luce muy, muy poquito. Por no decir nada. Vergonzoso. Hablando claro. Poco lucimiento que hay en el equipo Movistar. Que acapara copa. Arrasa. Monopoliza. Como queráis. El campeonato de España en las últimas ediciones. Se quita ya nieve. Se tiene que poner Voter Pulse. Lo poco que luce en la bandera de campeón nacional. De diferencia de otros países. Pues por lo menos la lleva ahí en el tubo horizontal por arriba. 3, 6, 9, 12. Pues casi 15 ciclistas en el grupo de cabeza. Miquel Nieve que aguanta todavía. Ahí estaba el verde. Con la tortilla metida con el plato grande. Aunque bueno, ya sabéis que eso de plato grande. Si vas con la corona 25. Pues equivale a otro desarrollo a lo mejor con el 39. Con el 17, con el 19. O sea que a veces depende también de lo que te quede por delante. Si es un falso llano y luego va a bajar. Pues merece la pena aguantar con el plato para no cambiar. Pero si de verdad al final lo vas a tener que quitar. No cruces mucho la cadena y lo apures. Y mejor comienza con el plato pequeño. Seguimos viendo cómo aguanta Igor Antón. Buena piedra de toque. Ya no quedan ciclistas. O queda uno detrás de Voter Pulse. Vamos a ver del caja rural. Me ha parecido ver ahí a uno. Ahí estaba el verde. El medidor de vatios ahí en la araña. Va con la tercera corona. Va a ir con el 23. Se llevan hasta el 27 o al 28. Eso, tercera debe ser el 23. Se vuelve a poner ahí Miquel Nieve, Kelderman. Ya tiró el último bidón. Ahí está el Murciano. Tres veces ganador ya de esta carrera. En buena posición. Lleva también de manillar. Muy bajita, ¿eh? En la posición la misma, ¿no? Que llevaba con la otra bicicleta. Con la de Road. Ya vemos. Bien de cadencia. Finísimo Valverde. Pero vemos esta vuelta que se disputó en el año 25. Pero luego en el año 55. Una vez en el 25 y a partir de luego ya del año 55. La diferencia de otras vueltas españolas, como la Vuelta de Valencia, que desapareció. Ya ha vuelto. Trajado, volvís en otras. Esta no ha tenido interrupción. Miquel Nieve le debíamos tirar ahí, ¿eh? El mejor clasificado de los presentes del año pasado. Cuarto. Por delante del Froom Contador Inchausti, ausentes. Recordamos hace dos años Valverde Port. Luis León Sánchez. Es decir, Luis León cuando se llamaron. Sabéis que León es el nombre, es el segundo nombre. Los cuatro hermanos se llaman León de segundo nombre. Bueno, uno incluso, el que desgraciadamente falleció en un accidente de Quad. Que también había estado en Profesionales un año. Se llamaba simplemente León. Y Pedro León, el juguista del Getafe, Sánchez, ¿no? Todo el mundo lo conoce como Pedro León, pero León es el segundo nombre. No es el apellido. Hace dos años Valverde, Van den Frock y Bauke Molema. Valverde, Taramae y Coppel. En el año 2012 y en el año 2011, en tanta montaña, el triunfo para Markel Irizar. Uno de sus pocos, pero grandes triunfos en Profesionales. Para el tigrista aquí Puzcuano del Trek Segafredo. Michael Rogers. Ganador en 2010, que ha tenido problemas de salud este año. Postuma, Lastras, Freire, García Quesada, los anteriores ganadores. Francis Cabello, Domínguez. Bueno, que ahora está compitiendo en Masters. Los que han ganado recientemente la Vuelta a España, pero ya ninguno en activo, al menos en Profesionales. Bueno, cabeza de carrera, 29 segundos, 28 segundos. Recordemos que no hay bonificaciones. Por lo tanto, Alejandro Valverde, que en estos momentos sería líder virtual, a falta de 5,2 kilómetros. Gane o no gane. Ahí está la casta. Ahí está la agresividad. Y, por supuesto, la calidad del Murciano. Un ataque para ganar la Vuelta, no solo para ganar la etapa. Ataque seco, eh. Roman Krensinger que se coloca ahora. Segundo. Wouter Pulse, que no reacciona. Tampoco TJ Van Garderen. Deja que su compañero sea el que marque el ritmo. 31 segundos. Sigue incrementando Valverde. Espectacular lo que está haciendo el Murciano. Brutal. Hemos tratado de establecer conexión con sus directores. Fue con Arrieta o con José Luis Laguía, con el que hablábamos el primer día, pero ya no había cobertura en estos momentos. Y tremendo, eh, lo que está haciendo Alejandro. Ahora sí, agarrado abajo. 33 segundos. Es que lo está incrementando, eh. Ataque más que serio del Murciano. 35 segundos. Brutal lo que está haciendo. 44 a 45, esto ya es muy serio, ¿eh? Como no se muevan, la exhibición de Valverde para arrasar, para hacer doblete, etapa en general. Está subiendo, vamos, como si se acabase hoy el mundo, como si este fuese el campeonato del mundo, como si este fuese los Juegos Olímpicos. La etapa decisiva del Tour de Francia, el que ya ha ganado en tres ocasiones esta vuelta y podría hacerlo en la última etapa, después de haber pasado con, más que aprobado, con notable la etapa contrarreloj, perdiendo solamente 22 segundos y 52, ¿eh? Brutal lo que está haciendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ese ataque sin respuesta, y detrás que no se mueven. Es impresionante, ¿eh? 58 segundos, ¿eh? Y esta referencia, vamos, no engaña, ¿eh? Pues ahí sigue, ¿eh? 58 segundos, nos vamos a ir al minuto, a falta de 3,7 kilómetros, le tendrían que quitar 40 segundos y un solo ataque de Alejandro Valverde. ¡Impresionante! Bueno, pues roto por detrás ya Brentwood Walter, tiene que pasar a la acción ya el líder, pero vamos, ya la desesperada, ¿eh? Porque se acaban los kilómetros. Ahí vemos, ¿eh? Cómo se agarra ahí, cómo se agarra. Igor Antón, que ataca, que ataca Igor Antón, sí señor, decía, se agarra, no, no, no es que se agarre, es que ataca. Ataca el Vizcaino, sensacional, 54 segundos, estabiliza la diferencia, pero diferencia que le vale para ganar la vuelta. En un día estaba repasando los cumpleaños de hoy, bueno, varios que fueron profesionales españoles, como Óscar Laguna, que lo fue con los equipos, el manchejo de los equipos de Maximino, Erkais, el Coro y Riven, el equipo Euskaltel, ese sí que es, ese sí que es, allá va, decide pasar a la acción porque se le iba la vuelta a Tillé, Iván Garderen, Ángel José Serrapio, vamos a por aquella etapa del Tour, y Juanjo de Los Ángeles, escalador alicantino del Kelmen, muy amigo de Fernando Escartín, cumple 9 años, y hablando del BMC, hablando de Iván Garderen, Peter Vellitz, que está en ese equipo, los gemelos cumplen hoy 31 años, Martin, que está en el Etics, los dos celebrando su cumpleaños, una de las promesas del equipo mundial, Luis Mengens, que ha pasado del MTN, de ahora la dimensión data, al Lampre, cumple 24, y Meyer, de Lorica, que cumple 31, bueno, pues en un momento ha quitado 10 segundos, en primera persona, ha dejado que llegue en los últimos 4 kilómetros para contraatacar y ponerse ya a tope, Tillé, Iván Garderen, tiene que limarle en 3 kilómetros 20 segundos a Alejandro Valverde, va como dándolo todo ya, Bauke Molema ahí, con su nariz, nos quedamos con 3 ciclistas en persecución, Tillé, Iván Garderen, Rafa, Maika, Bauke, Molema, ahí vemos las diferencias, Molema y Maika que están por detrás de Valverde en la general, al fondo decepcionando, bueno, decepcionando, está ahí, pero no en primera persona, Bouter Puls, y tiene que ser en primera persona, el hombre que tuvo una triste, por desgracia, temporada 2015 con abandonos en el Tour y en la vuelta, Tillé, Iván Garderen, Valverde que aguanta con 20 segundos, le valen 20 segundos para ganar la vuelta en 2,7 kilómetros, subiendo como un poseso el murciano, espectacular lo que está realizando el bala, y ya el contraataque a la desesperada, ha dejado de esperar demasiado tiempo, Tillé, Iván Garderen, a falta de 3 kilómetros ha reaccionado, pero vaya ataque Alejandro, ahí va la bala, ahí va el bala, hemos visto una subida de ataques y contraataques, le ha bastado a Alejandro Valverde Belmonte, el 25 de abril que cumplirá 36 años, se estabiliza la diferencia en 40 segundos, es decir, 20 para él de ventaja, un equipo Movistar que ya sabe lo que es ganar carreras esta temporada, pero no con él, la general, pero sin etapas para Dayer Quintana en la Vuelta a San Luis en Argentina, llegando ese día junto a su hermano y a Miguel Ángel López que ganó el también colombiano de la Astana, día que se colocó el líder de la general, y Juanjo Lovato, esa espectacular victoria del Andaluz en Dubái, la llegada ahí al muro de una presa, 40 segundos, sigue teniendo 18 de ventaja a falta de 2 kilómetros, uff, que el terreno ya es bastante tendido, lo puede conseguir Alejandro Valverde, tardó en reaccionar, ni Maika ni Molema le dan un relevo, o no quieren o no pueden o les da la risa, mira para atrás Rafa Maika, eso es que viene también apurado, un repecho un poquito más duro a partir de aquí para Alejandro Valverde, ahí se vuelve a suavizar, él sigue sin descargar el plato grande, ahora sí que lleva la cadena cruzadísima, a Alejandro, un rodar más redondo ahí, el de TJ, TJ, Van Garderen, pero como decía, sin recibir ayuda, ni del en su día ganador de etapas y montaña del Tour de Francia, ni de Bauke, Molema, otro buen conocedor de las carreteras españolas, 39-40, 39-40, más de 15 segundos de ventaja todavía para Alejandro Valverde, lo tiene, lo tiene a mano el murciano, lo que sería su cuarta victoria en la general de la vuelta a Andalucía, 2 kilómetros a meta, 16 segundos ahora mismo, son los que tiene, va a haber que poner el crono en marcha, se le ve ahora bastante atrancado a Valverde, vamos a ver si no le quedan coronas por meter, ahora está en ese terreno un poquito más duro, TJ, Van Garderen, vuelve a subir a 40 segundos la diferencia, espectáculo, uno contra uno, porque lleva dos a rueda el estadounidense, pero no le dan relevos, el polaco y el neerlandés, ahora estaría muy feo que atacase por ejemplo Rafa Maika, en lugar de pasar ahí a relevar a Van Garderen, Van Garderen, bueno pues como mal menor al menos ganó la etapa contra el reloj de ayer, pero se le pone difícil ganar la vuelta, 1-7, una milla que le queda dentro de nada ya a Alejandro Valverde, sigue teniendo ese margen de 18-20 segundos para ganar la vuelta a Andalucía, espectacular Alejandro, otro de los hombres, bueno, a la vejez viruelas, 36 años y más de 15 de profesional para debutar en el Giro de Italia, sentado ahora Valverde, sigue moviendo muchísimo desarrollo, se pone de pie ya, dándolo absolutamente todo, no hay nada que guardar, TJ Van Garderen, 38-37, 15 segundos, 15 segundos, es muy muy difícil, es harto improbable, no imposible, pero harto improbable que pueda limar esa diferencia, TJ Van Garderen, evidentemente Alejandro Valverde no debe perder ni una décima, ni un segundo, en celebrar la victoria, que levante las manos, pero una vez cruzada la línea de meta, algo ha recuperado, algo ha recuperado, sigue recuperando, pero el terreno que vuelve a ser bastante llano, cuanto más llano, lógicamente mejor para Alejandro Valverde, para mantener la diferencia, ahí arriba parece que el Giro de Izquierda se suaviza todavía más, 37-36 segundos, la diferencia ahora mismo es de 15 segundos en la general para el murciano con respecto al estadounidense, Molema que se pone ahora segundo, pero sigue sin ayudar a TJ Van Garderen, pasado ahí el coche neutro, terreno favorable ahora, se suaviza, pinta bien para Alejandro Valverde, sí señor, el bala que lo va a conseguir, un segundito más, tiene margen, último kilómetro, 15 segundos de margen tiene Alejandro Valverde, no le puede quitar 15 segundos en un kilómetro, tardó mucho en reaccionar el estadounidense, dejó que la ventaja se fuese hasta el minuto, demasiada sangre fría, y fijaos los demás donde vienen, es que ni se les ve a los demás, uff, 35 segundos, cómo está, cómo está esto de caliente, máxima emoción, sólo un ataque, pero vamos, dejándonos aquí la voz, con el duelo Valverde-Van Garderen, duelo entre Vs, con ese apellido de origen también neerlandés para TJ Van Garderen, destacando ahí de chaval en el circuito montañas cuando estaba en el filial de Rabobank, 35 segundos, nada, 10-12 segundos, el margen que tiene Valverde, pero ahí se suaviza, 800 metros, no puede perder Valverde, no puede perder, vamos, hasta en triciclo ganaba ya Valverde, nada, nada, terreno favorable, ya no se le va, ya no se le va la victoria a Valverde, por supuesto no hablo de la etapa, sino también de la clasificación general, nada, nada, terreno favorable, si el último kilómetro fuese durísimo, sí que tendría chance TJ Van Garderen, pero no va a ser posible, y se ha subido fuerte, porque vemos como ni Butterpools, ni el resto, ha podido hacer nada, solamente Rafa Maika y Bauke Molema, siguiendo a TJ Van Garderen, pero tendría que haber contraatacado un kilómetro antes el estadounidense, para poder haber limado más la diferencia con respecto al murciano, que no ha quitado el plato grande, bueno, pena no poder ver ahí las gráficas de vatios hoy, en los últimos kilómetros de Valverde y de Van Garderen, bueno, cada uno dependiendo también de su peso, claro, que los vatios al final lo que interesa es vatios partido por kilo, no entre kilo, no vatios absolutos, 37 segundos, el margen que sigue siendo de 15, vaya último kilómetro más largo, más largo que un día sin pan, que se decía, Van Garderen a la desesperada, pero insisto, fallo táctico, porque fuerte estaba Van Garderen, pero llegó a coger un minuto Valverde, y esperó al menos 3, Van Garderen para reaccionar, la vez que le hizo el trabajo, le hizo el trabajo, Brent Book Walter, su compatriota, 39, vuelve a abrirse la ventaja, bueno, esos últimos 800 metros, y arranca Molema, qué feo, qué feo, Bauke Molema, que no tiene nada que hacer en la general, tampoco para ganar la etapa, si me dices que Valverde va 10 segundos, pues entiende, pero con Valverde a 40 segundos, Bauke Molema, en lugar de relevar, va y le pega ese hachazo, a Teye Van Garderen, está todo permitido, pero decidme si esto es feo o no, vamos, pestosísimo lo que ha hecho, o feísimo, sin etiqueta alguna, Bauke Molema, si no vas a ganar la etapa, tampoco vas a ganar la general, qué haces, qué haces, haciendo de esta manera, bueno, Valverde ya con cámaras fijas, con la voz de Guajardo al fondo, ese repecho, no hay bonificaciones por lo tanto, es la diferencia real, y en cuanto cruce la línea de meta y pase en 22 segundos, será el ganador, ahí lo tenemos, Crono en marcha, 20, 15, también contándolo Guajardo, esta es la trek de Molema, nada, lo tiene, lo tiene, lo tiene, qué feo lo que ha hecho Bauke Molema, ya le vale, ya le vale, qué cosa más fea, arrancar ahí, si no hay bonificaciones, también se lo ha hecho Rafa Maika, no han hecho nada ilegal, pero sí para mí, ilegítimo, Molema, nada, es que ni siquiera entrando con ellos, Molema, Maika, bueno, los otros puestos de podio, porque primero, en la vuelta, Van Gardner, en qué va a ser cuarto, 40, 41, victoria en la etapa, victoria en la general, para Alejandro Valverde, lo pierde Bauke, Molema en la última etapa, 47 segundos, por 25 segundos, va a ganarle la vuelta, ahí está con su íntimo, con Scámez, masajista en su día, también ciclista, aunque no llegó a profesionales, Scámez, su masajista de confianza, más que un auxiliar, un verdadero amigo, los otros auxiliares, bueno, Sebastián Unzue, también, no, este era Miquel Favala, el preparador físico del equipo, el granadino, también está Sebastián Unzue, uno de tantos, de la dinastía Unzue, haciendo ahí labores, de relaciones públicas, va a llegar Miquel Nieve, a ver, los últimos puestos en la general, cómo quedan, porque también, jugándose en la tercera plaza, Molema y, Molema y Maika, entre Molema y Maika, esa mínima diferencia, de cara a la tercera posición, Maika a 51 segundos, mientras que Molema a 38, es que daba igual, si es que él estaba ya tercero, de por sí, bueno, pues cabreo monumental,